Lo que nos pasó a Borja y a mí fue que desde la entrevista de trabajo nos hicimos reír mutamente y creo que además nos hemos hecho mejores porque es muy agradable escribir si el de enfrente es tu primer espectador y el de enfrente le tienes confianza en temas de comedia, es que escribir comedia es coger tu dignidad, tu moral y tu ética desnudarte delante de la otra persona y reconocer realmente quién eres o sea yo puedo tener una cita, hablar con mis padres o hacer una entrevista de trabajo y fingir que soy otra persona yo ahora mismo en esta entrevista puedo disimular mis carencias pero en horas escribiendo comedia es imposible porque si tú te ríes el hecho de que te rías de algo te define absolutamente como persona entonces eso ahí ya te deja en evidencia, ya tú ya puedes regatear lo que tú quieras, tú ya te has delatado entonces yo a Borja le conozco, es muy complicado que alguien conozca a Borja como yo le conozco y es imposible directamente que me conozca a mí alguien como me conoce Borja porque me ha hecho reír tantas veces que ya me tiene absolutamente radiografiado